Ahí estamos muy bien, Oriana. Vamos a trabajar con lo que dijo Jeremy y con lo que trabajó Oriana. Vamos a agarrar lo mejor de lo que acaban de decir. Para los que recién se han incorporado, estamos viendo los objetivos, básicamente estamos viendo el concepto de los tributos. Y hemos visto que los tributos tienen un objetivo fiscal, y el fiscal es por lo que existe el Estado. Pero también tenemos que tomar en cuenta los objetivos extrafiscales, que son, como dice su nombre, extras, adicionales a lo que existe el Estado. Y estamos tomando como ejemplo los tributos aduaneros. Estoy poniendo en contexto para las personas que se han incorporado y ya no vamos a admitir más. Ok. Entonces, un tributo, como ejemplo, un tributo extrafiscal, son los tributos aduaneros, que además de recaudar recursos para cubrir los gastos públicos, ocasionan algo adicional. Lo que sus compañeros me acaban de decir, si el Estado aumenta los tributos aduaneros, los hace más altos, que ya no manden solicitudes de entrada a la clase porque me distraen y eso no me gusta. Hasta ahí quedó, van a ver el video los que ya no pudieron entrar. Ahora, ¿qué sucede si el Estado, pues, dice, ahora que les cueste los importadores chinos? Entonces, las importaciones van a ser más altas. Probablemente, probablemente, un gran número de importadores ya no va a hacer esa actividad, es decir, ya no va a traer productos del exterior. ¿Qué va a suceder en el mercado interno? ¿Qué va a suceder en el mercado interno? Pues, la economía se va a empezar a activar de a poquito. Como dice su compañera Oriana, los productores nacionales se van a ver en la obligación de fabricar estos productos, que son de necesidad, de primera necesidad, por así decir. Entonces, lo que va a hacer es aumentar la demanda interna y probablemente incluso va a aumentar las exportaciones. ¿Cuál es un defecto que, como Bolivia, o sea, como Bolivia va a que estamos mal? No le agregamos un valor agregado a nuestros productos. En eso te voy a corregir, Jeremy. Nosotros, nosotros tenemos materia prima. Lo que no tenemos es esa capacidad tecnológica que tú acabas de decir. ¿Por qué no tenemos esa capacidad tecnológica? Porque no nos obligamos a hacer un poco más. Nosotros vendemos materia prima y no le añadimos ese valor, ese alguito más, una mano de obra más, un proceso más de producción para vender algo más elaborado. Entonces, probablemente si el Estado ahí apretaría un poco a las importaciones, tal vez también aumentaría, como dice su compañera, a los productores nacionales. Entonces, retomando, ya no saliéndonos tanto del tema, estos objetivos extrafiscales no es la esencia del Estado, sino es una herramienta que el Estado utiliza para intervenir en la economía, para intervenir en algunos objetivos sociales. Entonces, no sé si me he dejado entender. Sí, Lice, todo claro. Pero dependería mucho del producto, ¿verdad, Lice? Por ejemplo, ahora, con lo que están trayendo, importando las vacunas, esto no fomentaría, digamos, la producción nacional? ¿Por qué en Bolivia no se fabrican las vacunas? Claro, o sea, no nos vamos a poner, no nos vamos a poner, por ejemplo, al nivel de producir tablets, al nivel de producir celulares, ¿no? O sea, no estamos a ese nivel, o sea, como país no estamos en ese nivel para hacer competencia. Sin embargo, creo yo que si damos un pasito más, podríamos incluso hacer algo adicional, ¿no es cierto? Bueno, como tú dices, depende del producto. Pero básicamente eso es lo que genera en la economía. Debemos recordar, debemos recordar la diferencia entre sanciones patrimoniales y tributos, lo que hemos visto en la anterior clase. No sé si alguien tal vez tiene esa memoria de elefante que me pueda recordar a mí. La diferencia entre sanciones patrimoniales y tributos. Quisiera tener un meme de un grillo o el sonido de un grillo para ponerlo en play. Si no me equivoco, Lice, las sanciones patrimoniales más que todo se enfocaban para mantener el orden de la sociedad. Y los tributos más se enfocan en recaudar fondos para el Estado. Claro, recaudar fondos, pero no te quedes corto, Jeremy, no te quedes corto. Lice, yo creo que, o sea, las sanciones patrimoniales son obligatorias, ¿no? O sea, es como un castigo que sí o sí tienes que pagar. Exacto. Tienes que pagar el jubuto. O sea, sí o sí lo tienes que pagar, pero sí quieres hacer algo. Por ejemplo, el tributo aduanero. Si quieres traer cosas del exterior, tienes que pagar, pero no obligatoriamente tienes que traer cosas del exterior, ¿no? No sé si me lo puedo explicar, Lice. Ya, estamos bien, Roberto. Gracias, Jeremy. Para todos vamos a recordar, las sanciones tributarias es más una medida de corrección y una medida que el Estado utiliza para que todo incurra en actos ilícitos, actos que van en contra de la ley. Ese es el fin con las sanciones patrimoniales. En cambio, con los tributos, su fin fiscal, ahora ya voy a ser más específica, es recaudar recursos para cubrir los gastos públicos para satisfacer las necesidades colectivas. Ahora sí estamos. Pero excelente, Roberto. Gracias, Jeremy, también. Listo, Lice. Gracias. Ok. Avancemos. Ok. Nosotros tenemos un código, ustedes lo pueden googlear, que es el código tributario. Y el código tributario, o como su nombre, el número, le dice ley 249, en su artículo 9, nos dice a nosotros que los tributos tienen esta clasificación. Entonces, en nuestro código tributario vamos a encontrar esta clasificación de los tributos. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y además, así hay un paréntesis, te dicen las patentes municipales. Ok. Entonces, de acuerdo a la ley 249, los tributos se dividen, se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales. Y además, las patentes municipales. Ok. Vamos a ver un poco de leída a las patentes municipales de lo que nos dice la ley, y luego lo vamos a desglosar como siempre. Las patentes municipales están establecidas en la Constitución Política del Estado, que es la norma madre de todas las normas de Bolivia. Ok. Cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público. Ok. Entonces, si tú usas algo que es del Estado, te estaba diciendo, si tú usas algo que es del Estado o aprovechas algo que es del Estado, tienes que pagar una patente municipal. Así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Ah, ya. Yo quiero abrir mi discoteca, entonces necesito pagar una patente municipal. Muy bien. Ejemplos. Las patentes municipales de funcionamiento, las de publicidad y propaganda, seguramente han debido haber alguna vez que cuando estás así, estás pasando por algún lugar comercial y hay un letrero gigante y no pagamos su patente de publicidad, probablemente se los tachan con una cosita amarilla, ¿no es cierto? Entonces tú para poner tu letrerito se vende, X cosa, tienes que pagar una patente. También para generar algún tipo de espectáculo o recreación pública, tienes que pagar una patente municipal. Y también para la extracción y explotación de áridos o agregados. Es básicamente los áridos y agregados son las acúmulos de tierra que alguna vez, no sé si han visto en el río Rocha o en lugares así súper alejados, es eso básicamente. Entonces, ahí, ¿qué están haciendo? Están aprovechando bienes de dominio público. ¿Aquí se entendió? ¿Es patentes? Porque ya no vamos a tocar más patentes. Sí, Lice. Ok, entonces, vayamos a ver de forma genérica los tres principales tributos. Vamos a ver de forma genérica. Ok, vamos a darle un poco de zoom para poder incurrir. Ok. Los impuestos. Vamos a leer y como siempre vamos a ir explicando de a poquito. Ok. Los impuestos es una prestación exigida independientemente de toda actividad estatal. O sea, el Estado no tiene que hacer ninguna actividad para que tú generes una utilidad. A eso se refiere. El tributo. ¿Por qué digo tributo? Porque los tributos son impuestos, tasas, contribuciones especiales. Entonces, si yo digo el tributo, estoy hablando en este caso del tributo, el impuesto es un tributo. Tiene como hecho generador, esa circunstancia fáctica que se hace real, una situación independientemente de toda actividad relativa al contribuyente. Es un tributo no vinculado, debido a que su hecho generador está desvinculado de toda actividad estatal. Las tres cosas han dicho lo mismo. Por ejemplo, el impuesto que se graba a la propiedad de bienes inmuebles. Si yo pago un contrato con Alexia, Alexia, véndeme tu casa y a Isa te la vendo, entonces el Estado no ha intervenido en esa negociación entre partes. Pero por esa negociación yo he generado un hecho generador, valga la redundancia. Y por esa negociación y por esa venta que se ha realizado, yo tengo que pagar un impuesto. Las tasas. Vamos a ver cada, este es un, es una intro a cada tributo, es una introducción. Luego vamos a ver todos los tributos de forma desglosadita, su naturaleza jurídica, su historia, su recontra, reclasificación. Esto es solo una introducción para que se quede claro. Las tasas. Para que existan las tasas, el Estado tiene que tener una actividad especial. Para que existan las tasas, el Estado realiza un servicio individualizado. En el obligado. El obligado somos nosotros los humanos que le damos al Estado nuestros recursos para que realice su gasto público. Esos son los obligados. Sin que jurídicamente interese su requerimiento del servicio ni su beneficio como consecuencia de él. Es decir, la tasa nace sin necesidad de que yo le diga, Estado, voy a hacer esto y voy a generar una tasa. No. El Estado va a prestarnos algún tipo de servicio y nosotros vamos a tener que pagar una tasa por esto. Y no le hemos pedido al Estado. Eso te está diciendo acá. Y su recaudación debe ir destinada exclusivamente a financiar la causa de la obligación. Por ejemplo, me voy a adelantar a los ejemplos que voy a dar. La tasa de aseo municipal. ¿Qué sucede con la tasa de aseo municipal? Llevémoslo a lo que acabamos de mencionar conceptualmente y teóricamente. ¿Tú le pides a la barrendera que barra la calle que está afuera de tu casa? ¿O sales afuera y le dices, no, no quiero barrer, yo no voy a pagar tasa municipal? No. El Estado te dice, todas las calles se van a barrer, van a estar todo limpio, nosotros vamos a regar, van a hacer mantenimiento. Pero, en fin, eso no te está preguntando a ti el Estado. El Estado lo hace y pum, y por eso te va a cobrar a vos una tasa. Y te está diciendo, tú te estás beneficiando de esto y me tienes que pagar una tasa. Y todo lo que recaude de esas tasas va a ir a pagar a las señoras barrenderas, va a ir a pagar a los que están regando probablemente en el medio de la acera hay algunas jardineras y así. Eso se refiere con que financia la causa de la obligación. Ok. La tasa es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Claro, están justo limpiando la calle que da afuera de mi casa, es individualizado. Es un tributo vinculado, a diferencia de los impuestos, que no es vinculado. Es un tributo vinculado porque depende de que ocurra un hecho generador que siempre está ligado a una actividad estatal. O sea, el Estado tiene que hacer alguna actividad para que se genere este hecho generador. Y los ejemplos es lo que acabamos de mencionar para entender mucho mejor la tasa de aseo municipal, la tasa de aseo público y otros. ¿Hasta acá? ¿Claro? Ay, creo que me estoy resfriando, chicos. Ojalá no sea COVID. Ay, siento que se me está acercando mi narganta. ¿Hasta aquí, claro? Sí, Liz. Ahora veamos las contribuciones especiales. Son similares a las tasas. Aquí, la oveja negra son los impuestos. Los impuestos son totalmente diferentes a las tasas y a las contribuciones especiales. En cambio, las tasas y las contribuciones especiales son similares. Pero veamos. Las contribuciones especiales tienen como hecho generador también un beneficio que surge de la realización de algún tipo de obra estatal. Y su recaudación también está destinada únicamente al financiamiento de estas mismas. Además, algo especial, así como dice su nombre, contribución especial, el Estado lo realiza por una sola vez. Y es exigible por una sola vez para la culminación de la obra. Y los sujetos pasivos no son toda la comunidad. No es un servicio público de la comunidad. Es individualizado. Por ejemplo, cuando se hace un pavimentado o algún tipo de mejoramiento, tú tienes que prestar al Estado alguna contribución especial por ese sector que están pavimentando. Es decir, si van a pavimentar Sacaba, los de Quillacoyo no van a ir a pagar lo que están haciendo en Sacaba. Entonces, esa contribución especial va a ser solo en ese sector. Ok. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Vamos a hablar por lo que se cobra algún monto monetario. Después ya vamos a hablar si es cuota o si es pago único. Pero lo que sí, lo que sí estoy de acuerdo contigo, Carlos, es que la contribución especial se paga por una sola vez. ¿Y por qué se paga por una sola vez? Pues porque una sola vez, por ejemplo, si tu casa antes estaba llena de, no tenías avenida. Y de repente le ponen empedrado. Han mejorado tu zona. Y por ese empedrado tú tienes que pagar alguna contribución especial. Porque ha habido algo que se ha hecho para el mejoramiento de tu bienestar tuyo y de tu comunidad. Pero es una población aislada. Si yo pavimento, allá después de lo que he empedrado pavimento, probablemente te voy a decir, ahora he pavimentado y me tienes que pagar algo. Incluso hasta tu terreno se evalúa. Tu terreno el valor sube. Ya no es lo mismo el valor de un terreno sobre tierra a que sobre una zona pavimentada. En cambio, las tasas, para que tal vez se entienda mejor junto con las tasas, las tasas, el beneficio es todo el tiempo. Y todo el tiempo el Estado presta ese beneficio y todo el tiempo le tenemos que pagar. Es algo permanente. En cambio, esto es extraordinario, por así decirlo. Y licenciado, ¿cuánto es el monto que se tiene que pagar, digamos? Si se le asfalta a un municipio, ¿cuánto es el municipio que tiene que recaudar? O sea, ¿qué monto, qué porcentaje? Uy, eso depende de cada municipio. No te olvides que los municipios son de carácter autónomo. Lo que sí te puedo decir es que el Estado ha elaborado un manual para la elaboración de las contribuciones especiales. Y eso está publicado en la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es decir, el Estado te dice, aquí está la receta para hacer contribuciones especiales cada municipio que lo haga. Entonces, tendrías que tal vez tú ver en función a tu municipio, ¿qué contribuciones especiales es por este tipo de actividad? Pero yo no te podría decir así, de memoria, para este es esto, o sea, no, estuviera diciéndote algo incorrecto. Pero podemos ir a investigar. Les puedo dar de tarea eso. Ya, licenciado, muchas gracias. No, de qué, Rudy. Sí, pero nadie puede hacer contribuciones especiales así por así. Se tienen que regir bajo el reglamento de elaboración de contribuciones especiales. Hay un reglamento para hacer contribuciones especiales. Porque son actividades, son obras que el Estado hace para el mejoramiento del beneficio común, ¿ve? Entonces, pueden haber varios tipos de obra. Los sistemas de riego también son un tipo de obra para mejorar el bienestar de los agricultores, por así decirlo, para mejorar su producción. Entonces, probablemente tenga un tipo diferente de contribución a aquel pavimentado. No sé qué tipos de criterios adicionales también tomarán para tener en cuenta un montón. Espero que no sea al dedo, no. Ok, ahora que vamos a empezar a desglosar, vamos a empezar a desglosar los tres principales tipos de tributos. ¿Cuáles son? El impuesto, las tasas, las contribuciones especiales. Ah, qué lindo, Carlos y Roberto. Muchas gracias. Y las patentes municipales también, licenciada, ¿se cuentan, no o no? Sí, se cuentan. Y además, pero es como un paréntesis que la norma te dice. Cuando ustedes vayan a ejercer en su profesión, van a ver que la norma y la interpretación de la norma también es subjetiva. Y en algunos momentos seguramente van a tener ahí un choque de criterios entre profesionales. Y pues, a mí me parece como lo que yo le he copiado tal cual dice el código tributo. A mí, a mi parecer, es como que una parte. Es como decir, y además está este. Si no, es como que decir el raleado, las patentes. Los importantes son las contribuciones, las tasas, los impuestos. Ah, y nos habíamos olvidado. Es también. Es como un paréntesis. Pero sí hay que tomarlo en cuenta. Es como el hijo del medio, licenciada. Uy, yo soy la hija del medio. Y M aquí. Somos mejores los del medio. Los olvidados. Es toda la razón. Ok. Ahora vamos a empezar con uno de los más importantes, que es el impuesto. Y, bueno, vamos a empezar a leer el concepto. Si no entendemos de qué trata el impuesto, cómo vamos a desglosarlo después, en toda su plenitud. Vamos a dar lectura y, como siempre, desglosamos. El concepto. El impuesto es un tributo exigido por el Estado. Claro, porque en NASA, nosotros diríamos, está de más, ¿no? Como ya sabemos tanto de legislación tributaria. El impuesto es un tributo exigido por el Estado a quienes se halla en situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. No se olviden que el impuesto, su hecho generador, es una actividad independientemente del Estado. No es una actividad vinculada. Eso es lo que hemos dicho en la diapositiva anterior. Siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado. Lo que acabo de decir. O sea, los hechos generadores, los hechos imponibles del impuesto, no están ligados a la actividad estatal. Ok. Perdón, chicos. Mi garante se me está secando y creo que me va a dar una tos. Todo se hidratarse. Ok. Como características, la ley toma en cuenta alguna circunstancia fáctica, es decir, un hecho generador, lo real, lo concreto, lo que sucede, que es elegido por la capacidad de contribuir al Estado. Y en función de la potencialidad económica, capacidad contributiva. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Por ejemplo, lo que siempre hemos tomado como el impuesto a las utilidades de las empresas, perdón. El Estado dice, yo voy a generar un impuesto que es el IUE. Ok. El IUE, ¿cuál es el hecho generador del IUE? Que existan utilidades de la gestión. Y como el Estado analiza la capacidad de contribuir y la capacidad contributiva, pues el Estado hace un análisis y dice, si tú tienes utilidades, si tú generas utilidades, tienes la capacidad de contribuir al Estado. Y repitiendo, el hecho generador es ajeno a toda actividad estatal. Si yo tengo mi empresa que hace PAN, presento mis estados financieros y pues tengo utilidad de la gestión, no tiene nada que ver con las actividades del Estado. Es decir, el hecho generador, la utilidad de la gestión, no tiene nada que ver con lo que el Estado hace. Ok. La naturaleza jurídica del impuesto. Ok. Cuando hablamos de naturaleza jurídica, estamos hablando de su esencia en función a las leyes, a las normas que el Estado dicta. El impuesto es una obligación unilateral. Ya sabemos que no es negociable. El Estado dice, IUE, 25%. No, por favorcito, cóbrame 10. No, es 25% porque la ley lo manda. Y es impuesto coactivamente por el Estado. Si tú tienes utilidades, tienes una empresa lucrativa, tienes que pagar el IUE. Estás obligado. A eso se refiere con coactivo. El impuesto no tiene más fundamento jurídico que lo justifique que la sujeción a la potestad tributaria del Estado. Y si alguien me puede decir, tal vez, no en palabras así, no recitando lo que hemos visto, ¿qué se recuerdan como potestad tributaria del Estado? Que lo hemos tomado al inicio de este capítulo, de este tema. Lo que ustedes entienden, y yo a eso complemento. ¿Qué entendemos como potestad tributaria del Estado? Eso es más coactivo, pero está dentro de la potestad. Estamos bien. Gracias, Carlos. A lo que Carlos dijo... Alguien estaba poniendo música, creo, qué lindo. Nos podemos reunir en MIT para colocar música, pero no ahora. El Estado tiene la capacidad de crear, administrar y cobrar impuestos, cobrar tributos. Y a todo eso se llama potestad tributaria del Estado. Entonces, no hay fundamento jurídico más que lo justifique que la sujeción a la potestad tributaria del Estado. Entonces, el Estado, en virtud de esta potestad, nos exige a nosotros, nos obliga a nosotros, la contribución para el cumplimiento de sus fines. Y todo parece redundante, ¿no? Cuando uno entiende lo que lee, todo parece que te... Ay, pero ya me lo has dicho, Isa. Ya me has dicho que los impuestos están destinados para cumplir los fines del Estado, los fines fiscales del Estado. Aquí, ahí por una participación, ¿cuáles son los fines extrafiscales del Estado? Eso lo acabamos de ver, solo es como para recordar. ¿Y qué me dijo la Isa en la otra diapositiva? Porque el fin fiscal es la esencia del Estado, por lo que el Estado existe. Pero los fines extrafiscales, sus actividades extras... ¿Has entrado tarde, Clasic, Carlos? Ahí estábamos, por ahí, por ahí, por ahí. Estamos bien, Carlos, muy bien. Pero probablemente hubieras respondido mejor si hubieras llegado temprano a la clase. El tema es, como dice su compañero Carlos, los objetivos extrafiscales del Estado son de carácter intervencionista en la economía y en la sociedad, así como el ejemplo que hemos dado de los tributos aduaneros. Solo estamos recordando. Es como, es hacer como un feedback de lo que acabamos de ver. Y eso es bueno porque nos ayuda a nosotros a, ah, sí, cierto, a establecer conocimiento. Cuando uno dice, ah, sí, sí, ah, sí, dijo eso, ¿no? Eso es que a tu cerebro ya está haciendo conexiones neurales y está diciendo, y está empezando a crear conocimiento. El impuesto también tiene un fundamento ético-político. No nos olvidemos, no nos olvidemos que el Estado, si bien tiene fines, fines sociales, también tiene fines políticos. Entonces, todo lo que el Estado crea y todo lo que el Estado hace también tienen fines y fundamentos políticos. Entonces, el impuesto, como fundamento ético-político, se cree, se crean teorías. Y estas teorías te dicen, ah, nosotros pagamos impuesto, ¿por qué? Le dan una razón de ser a la recaudación de los impuestos. Veamos cada teoría. Y son recortidas. La teoría del precio de cambio. La teoría del precio de cambio se refiere a qué? A que nosotros pagamos impuesto por una compensación. ¿A qué se refiere con compensación? Tú me das, yo te doy. ¿Qué nos da el Estado? Nos da un servicio. ¿Qué tipo de servicio? Los servicios públicos. Y por eso nosotros tenemos que compensarle de alguna forma. Y esa forma es a través de los impuestos. Eso nos dice la teoría de precio de cambio. La teoría de prima del seguro nos dice, el Estado, el Estado nos resguarda, nos cuida, cuida nuestros bienes. Entonces, por eso nosotros tenemos que pagarle una prima. ¿Alguien sabe qué es un seguro? Para que entendamos bien el concepto, ¿no? Porque aquí te dice teoría de prima del seguro. Y estamos hablando que nosotros pagamos una prima. Pero si no entendemos que es una prima o que es un seguro, no vamos a entender todo el concepto. Ahí creo que me voy a resfriar en serio. ¿Alguien sabe? No, Nes. ¿Alguien sabe? Ya, por ahí va. Ya, por ahí va. Por ahí va, Carlos. ¿Sí? No, no, está, 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 está súper. Pero lo vamos a, lo vamos a engordar ese concepto. Empecemos primero con un ejemplo. Yo tengo un auto nuevo y tengo miedo que me choque. Ustedes saben cómo manejan los bolivianos, una desgracia. Y hay un riesgo alto de que me choque. Y como es un auto nuevo, pues yo probablemente no pueda pagar, pues que me, que me, que me hunda una puerta. Entonces yo digo, a ver, ¿qué puedo hacer para yo bajar este riesgo? De. Anticipación de riesgo, dice. A ver. ¿Me presto un satisfecho para que me cubra los gastos? Sí. A ver. Terminemos de conceptualizar lo que estamos diciendo. Vamos a trabajar con lo que dijo Carlos. Porque es el único que se animó. Y aquí se tienen que animar. De eso se trata la, de eso se trata, de eso se trata su formación, ¿no es cierto? Uno se anima, el docente encamina y se construye conocimiento. Entonces, sigamos con el ejemplo. Tengo un auto nuevo, los conductores volvieron, son una desgracia, hay un alto riesgo de accidentes. Entonces, digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo coberturar este riesgo? ¿A qué se refiere con coberturar? A ponerme un paraguas para que no me caiga la lluvia. La lluvia sería el accidente. Entonces, ¿cómo yo me puedo cubrir del riesgo de accidentes de tránsito? Que le choquen a mi auto. Entonces, yo decido, voy a Alianza y le digo, mira, quiero asegurar mi auto. Es nuevo. Ok, nosotros, tu auto es nuevo. Y te aseguramos. Tú tienes que pagar tan solo una prima de 20 dólares anuales. Y esta prima de 20 dólares anuales te cubre hasta 10 mil dólares de cualquier daño que se produzca en tu auto. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Tú con el pago de esta prima, es decir, una cuota anual de 20 dólares, estás coberturando todo tu auto. Hoy día pagué mi prima, mañana salgo en mi auto, me choco un taxista. Yo ya tengo mi seguro pagado. Voy y le digo al asegurador, este taxista desgraciado, manejado borracho y me ha chocado. Tú tienes todas las de ganar, Isa, tranquila, va, me lo pinta todo completo, me devuelve mi auto impecable. ¿Qué ha pasado con la Isa? En vez de pagar probablemente mil dólares, porque me ha chocado, me ha bollado todo completo, he pagado 20. Entonces, he coberturado ese riesgo. ¿Hasta ahí se entendió bien cómo funciona más o menos? Ahora lo trasladaremos a lo que acabamos de ver y a lo que estábamos viendo en lo que respecta al fundamento ético-político y básicamente en la teoría de prima del seguro. Nosotros le pagamos un seguro al Estado, una prima. Esta prima es el impuesto. ¿Y por qué le estamos pagando este impuesto? Porque la teoría te está diciendo que tú le estás pagando este impuesto porque el Estado te asegura tus bienes. ¿De qué te asegura? De tu posesión. Te dice, tu casa es tuya, papito, paga tu impuesto. Y de que tú goces de tales tus bienes, que nadie te va a quitar tu casa. Eso te está diciendo esa teoría. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Y la última teoría es la teoría de distribución de carga pública. El Estado te está diciendo, todos los miembros de la comunidad con capacidad de contribuir, es decir, con capacidad contributiva, tienen la obligación de ser solidarios con la comunidad, con todos los miembros de la comunidad. ¿Y a través de qué? Del impuesto. ¿Y por qué vas a ser solidario con la comunidad a través del impuesto? Porque tú vas a ayudarle al Estado que pueda cubrir todos sus gastos públicos. Bueno, vamos a quedarnos aquí y mañana continuamos. ¿Les parece? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo? Ok, no hay problema, Carlos. Lo del precio, lo de la teoría del precio de cambio es básicamente algo de compensación. El Estado nos presta un servicio y nosotros, por ese servicio, nosotros tenemos que devolverle de alguna forma. Y esa forma son los impuestos. El Estado crea los medios seguros para que tú, por ejemplo, puedas tener tu fábrica. Crea el Estado un medio para que tú puedas producir tus bienes y servicios. Entonces, tú tienes que devolverle al Estado todo lo que él te está dando. Te lo está pavimentando, te lo está limpiando, te lo está, te está haciendo un sistema tributario correcto donde tú puedas tener también acceso a descuentos a través del crédito fiscal, por ejemplo. No sé, hay varias cosas que se engloban y que tú te está diciendo que tienes que compensarle y devolverle al Estado de alguna forma. Y esa forma es los impuestos. Es básicamente una compensación. ¿Por qué es una compensación? Por un servicio que nos dé el Estado. Ok, chiquitito, cortito. ¿Le tenés una pregunta, por favor? Entonces, esto de los... No te escucho, no te escucho. Te escucho solo como que un zumbido, no sé si soy yo o eres tú. Elisa, me decía si la teoría del precio de cambio tiene una relación con los impuestos, perdón, con las tasas y con los patentes municipales que nos mencionaban. Claro, sí. Es porque el Estado presta un servicio. ¿Qué tipos de servicio presta el Estado? Imagínate todos, todos. Pero tú le devuelves a través del impuesto eso. Obviamente la tasa es otra cosa. Pero tú le estás devolviendo al Estado a través de los impuestos todo su esfuerzo que está haciendo. No solo de lo que acabas de decir, de los pavimentos y demás, sino de otras cosas más. Tú, la tasa y las contribuciones especiales lo vas a pagar por esa actividad en específica. Pero tú aquí te está diciendo que el Estado te está prestando un beneficio global. está haciendo que todos los medios sean en pro tuyo, si estamos hablando de una empresa privada. Y tú de alguna forma tienes que devolver todo lo que el Estado está haciendo por ti, hablando por ti como una empresa. No sé si me dejo entenderlo. No sé si me dejo entender. Sí, dicen gracias. Ok. Ok, chicos. Mañana nos vemos. Tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada.